Yo tengo mi consultorio, no soy doctor ni dentista Una profesión si tengo, soy en chamacas especialista Cualquier problema de amores, venga usted a consultarme Aquella que sea bonita no tiene por qué pagarme Aquella que sea bonita no tiene por qué pagarme No soy doctor ni dentista, soy en chamacas especialista No soy doctor ni dentista, soy en chamacas especialista Ayer me llegó una viuda, con más años que mi tía Le recete que se bañe, cada noche en agua fría Después llegó una chamaca, tan linda como no hay una Le recete siete besos en una noche de luna Le recete siete besos en una noche de luna No soy doctor ni dentista, soy en chamacas especialista Consulto a domicilio, soy un hombre precavido A la chica que consulto, no debe tener marido Le invito a que me llame, al dos noventa cincuenta Verá que si me consulta, usted se queda contenta Verá que si me consulta, usted se queda contenta No soy doctor ni dentista, soy en chamacas especialista No soy doctor ni dentista, soy en chamacas especialista No soy doctor ni dentista, soy en chamacas especialista No soy doctor ni dentista, soy en chamacas especialista No soy doctor ni dentista, soy en chamacas especialista No soy doctor ni dentista, soy en chamacas especialista Gracias.